Alma, descansa, reposa porque Es Jesús quien en sus manos tiene todo No te inquietes, espera porque La respuesta no tardará en llegar Yo confío en ti Yo confío en ti Yo confío que en tus manos está todo Yo confío en ti Yo confío en ti Pues tú nunca me has dejado Oh Jesús Yo confío en ti Yo confío en ti Pues tú nunca me has dejado Oh Jesús Alma, descansa, reposa porque Es Jesús quien en sus manos tiene todo No te inquietes, espera porque La respuesta no tardará en llegar No, 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 yo confío en ti Yo confío en ti Yo confío que en tus manos está todo Yo confío en ti Yo confío en ti Pues tú nunca me has dejado Oh Jesús Yo confío en ti Yo confío en ti Yo confío que en tus manos Está todo Pues tú nunca me has dejado Oh Jesús Pues tú nunca has fallado Oh Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!